Hola, yo soy Carlos Manuel Díaz y ella es... Yo soy Bárbara Hermos, ella de San José. En la película me llamo Don José, un respeto. Yo Raquel, a secas. Bueno, la película es un reflejo de la sociedad y de los problemas que estamos viviendo, tanto políticos como económicos. Y eso es lo que contamos, lo que se está viviendo, lo que se está viviendo sobre todo en la calle, lo que están viviendo las personas. Desde las esferas altas, que es lo que yo represento, hasta la gente de calle, la más humilde que sería en el caso del personaje. De mi personaje, eso es. Entonces, bueno, pues el reflejo de ambas partes, intentar entender por qué sucede lo que está sucediendo. Y sí que es verdad que no nos volcamos solo en enfocar una parte de la sociedad, sino intentar entender ambas partes. Tanto el tema político, la corrupción, como la parte que está abajo de esas personas que no entienden esas cosas. Y es un drama, con una historia de amor bonita y como la vida misma. Y acaba con un toque de esperanza, que habla muy bien, es que lo hace todo bien, ¿sabéis? La esperanza, la esperanza que es lo único que nunca, nunca acaba, nunca se olvida, ¿no? Siempre queda ahí un hito de esperanza. Efectivamente, efectivamente. Y nada, hoy pues lo que vamos a hacer es enseñar un teaser, una pequeña muestra de lo que hemos estado rodando. También se va a ver un pequeño making of, de cómo nos lo pasamos muy bien. Aunque la película sea muy dramática, nos lo pasamos muy bien en rodaje. A eso me da miedo, el making of me da miedo. Sí, nosotros no hemos visto nada. Y bueno, pues presentar un poco a toda la gente que ha estado rodeándonos este tiempo de rodaje. Y a ver si nos gusta a todos y pasarlo bien, sobre todo eso. Profesional, que lleva toda la vida trabajando en esto. Y aparte de ellos, muchas más personas, porque es una película muy coral, donde han participado muchos, muchos actores que han tenido que venir, en fin. Y cada uno ha puesto su granito y yo creo que si no hubiéramos estado cada uno de nosotros, hubiera sido otra película completamente diferente. Y en esta película más, ya lo veréis por qué. Pero sí, cada uno creo que hace un papel muy, muy personal y muy importante. Los directores son muy malos, no tienen ni idea de dirigir. ¿Qué sería de los directores sin nosotros? Pues el valor de lanzarse a hacer un largometraje tal como está el cine hoy en día, eso ya pues es que es de felicitar. Y es un trabajo muy duro y todavía nos queda mucho trabajo, porque la película está en un proceso en el que todavía queda dos tercios. Sí, aparte de la broma, es de admirar el tesón, la cabezonería, el trabajo constante, para sacar el proyecto adelante. O sea que en este caso, Alfredo Carrasco, chapó. Todos los que nos estáis viendo en el canal de Telesur, pues aquí estamos y ojalá vayamos también a veros y que vengáis a ver la película. Podráis disfrutar de la película dentro de un añito, yo creo, sí. Un beso para todos. Varias colaboraciones, hice tres películas con Javier Elorrieta, otra con Juan Muñoz, él ha hecho muchas más que yo, pero te lo puedo contar él también. Bueno, yo sí que es mi papel más serio, más dramático. Y de más mayor. Y bueno, claro, de más mayor, pero yo empecé como actor, o sea, luego la faceta humorística o esta faceta más de humor me vino más tarde. Yo empecé de actor, lo que pasa que mi primer papel ya hacía de torero andaluz, que era una imitación, entonces ha ido siempre a la par. Pero vamos, que ópera prima, no sé, no sé. Trabaja en Tío Vivo, en Cuarta Planta. La Hora de los Valientes, con Garci, con Mercero y con Colomo. O sea, que no ha trabajado con nadie, por eso es la ópera prima, digamos, porque es la primera vez que actuamos juntos en una película. Sí, eso sí, eso sí, totalmente. Y en un papel serio además, o sea, pero él está genial, yo hago una pequeña colaboración, pero tiene textos muy largos y a mí me emociona ver a mi hijo porque creo que tiene una gran trayectoria como cómico y como actor. Hombre, siempre esperas, ¿no? Y no pones límite a nada de lo que pueda pasar porque es una buena película, hay muy buenos actores, hay muy buen trabajo por detrás, de equipo técnico, de cámaras, de director, de todo, y esperemos que suene mucho, que llamemos a muchas puertas y que eso, que la gente nos vea, que es importante porque además creo que es un tema muy vendible, el tema que trata la película es muy vendible y muy cercano a muchas familias, por desgracia. Sí, yo además tampoco diría que es una película dramática, no es un drama, es una realidad. Lo que pasa es que a veces la realidad supera a la afición. Es un problema muy, muy, muy actual, lo que pasa es que hemos visto escenas donde la protagonista, claro, tenemos que es una chica joven que la echan de su casa con hijos por no poder pagar una hipoteca cuando su dinero lo tiene en las Black. Es que es menos mal que no ha durado más la presentación porque si no mi padre cuenta la película entera. No, no, está a punto de terminar el final, pero ya os he dicho que hueco de rayas, por si acaso. La mala es la asistenta, vale. Sí, sí, y el que mata al otro es el chofer del ministro. Bueno, que tenéis que ir a ver las líderes mudos. Como te digo, los dos hemos hecho, yo creo, cosas siempre, dentro de que somos humoristas, hemos hecho cosas como actores serios y papeles dramáticos o más serios que haciendo humor y yo creo que además los humoristas siempre tenemos esa dualidad, que nos podemos meter en papeles diferentes. Aparte que se ha demostrado hasta ahora que cualquier cómico que se mete a hacer drama puede llegar a ser un número como Alfredo Landa en El Crack, como Andrés Pajares en Ay Carmela y cosa que sin embargo Rodero, Bódalo, grandes actores dramáticos nunca han hecho comicidad. Supongo que nos resulta más fácil a nosotros irnos al drama que ellos venirse a la comedia. Bueno, pues os deseamos lo mejor y aprovecho también la ocasión con una de nuestras colaboradoras en este canal, precisamente. Yo comencé con Telesur Madrid, con Teleleganés y es un orgullo que vengáis a mi primer trabajo y es un paracer compartir trabajo con esos dos pedacitos de actores. Y has cobrado aquí igual que Teleleganés, ¿no? No, lo mismo. Igual, igual. Eso ya no es el mismo presupuesto. Pichipicha. Bueno, a mis amigos de Teleganés, donde celebramos dos grandes partidos de humoristas y toreros, los miembros de Asumes, que precisamente en esta película es que actúa Santiago Alonso, que es de Asumes, María Gracia de Asumes, Pepe Carabez de Asumes, Toni Meredo de Asumes, yo presidente de Asumes y muchos más de Asumes. O sea que la Asociación del Humorismo Español, mira, por esa ley quimbo que también pertenece a la asociación, está presente en todas partes. Viva el humor, viva las películas divertidas, que esta no es aburrida. Esta es divertida porque es un acalco de la actualidad, ¿entendéis? Leganés, a Leganés, di algo a Leganés. Sí, un saludo para... Felicidades, que os toca la lotería, que nunca os toca la lotería. El club deportivo Leganés. Eso, felicidades. El Leganés. Evidentemente, saludos cordiales, nos mantenemos en primera división. Saludos cordiales. 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 Gracias.